Son las 8.30, le contamos que en una rueda de prensa en Bélgica, en el marco de su gira por Europa, la presidenta Bachelet se refirió a la renuncia de Jorge Insunza y a los cuestionados trabajos que realizó Paracodelco. Además, la mandataria se refirió a la información que le entregó Oscar Landeretche, presidente de Codelco, sobre las asesorías que realizó el exministro Insunza. El exministro Insunza, no siendo diputado, había hecho los trabajos, los trabajos estaban ahí y que todo estaba como correspondiente, con lo cual, informar al director de los que ellos iban a contestar a la Cámara de Diputados lo que había encontrado. Yo le dije que prosiguiera con todos los procedimientos correspondientes, pero claramente era evidente, por la información que se me entregó, que el exministro Insunza había hecho todo su trabajo antes de ser diputado. ¿Y el teléfono y el correo? Eso no tengo la menor idea a qué se referirá cuando... ¿Qué entienden bien dicho eso? El Oscar Landeretche, que tenía sus teléfonos intervenidos y sus correos. La verdad es que para mí eso no me lo dijo en esa reunión y me llena de sorpresa lo que usted me comenta, porque la verdad es que en Chile no estamos, por lo menos el gobierno no está atrás de una medida de esa naturaleza.